Suscríbete para más noticias. El responsable del COE, el general Juan Manuel Méndez, declaró la alerta amarilla e intermedia para el Gran Santo Domingo, Samaná, La Romana, El Ceibo, San Cristóbal, San Pedro de Macorís, Barahona, La Alta Gracia, María Atenidac Sánchez, Alto Mayor, Peravia y Azua. En tanto, dispuso la alerta verde mínima para las provincias Duarte, Sánchez Ramírez, Monseñor Noel, San José de Ocoa, San Juan, Monte Plata y La Vega. Gracias amigos por seguir esta noticia. Recuerda suscribirte, comparte este video. Nos veremos en una próxima noticia. Muchas gracias.